El diputado Sergio Leavi. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Jefe de Gabinete. Voy a hablar también de las asignaciones familiares. No es una situación solo de la Patagonia, sino también afecta a todo el noroeste y al NEA. Creemos que la pregunta concreta es si el Jefe de Gabinete hizo un estudio para decirnos que todas esas zonas ya no son zonas desfavorables, por lo tanto, se ha tomado la medida de recortar las asignaciones. Nosotros en la provincia de Salta tenemos 5 departamentos muy, muy complicados. Uno es el departamento de San Antonio de Los Cobres, que está a 4.100 metros de altura. Y esta ley favorece la erradicación de empresas, porque todo lo que se le está quitando son a hijos de trabajadores registrados, que hacen minería en esa zona. También en Santa Victoria Oeste, que fue este año dos veces el presidente, que es el segundo peor PBI de la Argentina, y usted le acaba de sacar por decreto las asignaciones familiares para que puedan cobrar como zona desfavorable. Lo mismo que el departamento San Martín y Orán, sin las capitales, sin Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán. Creemos que es una medida totalmente desacertada. No se hizo ningún estudio para pensar que es así. Estamos 2.000 kilómetros de la capital. Por lo tanto, los fletes, todo lo que significa las pérdidas de trabajo que tuvimos en un gobierno muy parecido al que usted encabeza. Realmente nos quitaron YPF, ferrocarriles, gas del Estado. Quedaron 3.500 empleados de YPF sin trabajo. 2.000 en las empresas privadas. Solamente 600 trabajan en el petróleo. En realidad, los conflictos nacieron en Cutralcó y Mosconi. Son parte de las que estoy hablando de las regiones que estaban ayudadas por esta política de zona desfavorable. Y la verdad que la pregunta concreta, ¿qué estudio hizo para tomar esta decisión? El otro tema que nos tiene muy preocupados a los norteños es la intercosecha tabaco. Son trabajadores permanentes, discontinuos. Esta es una ley, la ley 27.626, que ayuda con 2.600 pesos. ¿Escuchó bien, no? 2.600 pesos por trabajador mensuales. Y se lo acaban de quitar porque hicieron una nueva resolución que no figura en ningún lado ni en la ley, que estos trabajadores que este año tuvieron granizo, pudieron trabajar entre la siembra, la preparación del campo y demás, 3 meses, como no cumplen ahora un requisito de 5 meses como mínimo, la Nación le quitó esa ayuda de 2.300 pesos a 6.000 trabajadores. Realmente una miseria lo que cobran, una miseria para un Estado tan grande como la Argentina, recortarle a 6.000 trabajadores, peones rurales, que tenían esta ayuda. Y la otra es que está haciendo la Nación para ver el despido que están siguiendo los trabajadores de todo lo que es la industria azucarera, una industria que han recortado los precios de todo lo que es el bioetanol y todos los derivados del azúcar y ha hecho que hayan cerrado uno de los ingenios más importantes que tiene más de 200 años de vida en el departamento de Güemes y el otro, el ingenio, el tabacal del departamento Oram, que ha despedido al 10% de toda su planta, también por la crisis que la Nación lo está llevando. Así que concretamente esas 3 preguntas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.